Representantes nacionales, estatales y presidentes municipales de partidos políticos de acción nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentaron en Oaxaca el Frente Ciudadano por México, frente que aseguraron no tiene fines electorales, sino la intención de ayudar ante las problemáticas que afectan a los ciudadanos a nivel nacional y estatal. Natividad Díaz Jiménez, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Oaxaca, afirmó que con este frente se busca ayudar y solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía. Aunque reconoció que el origen es de carácter político, dijo se buscará combatir la corrupción, la impunidad, violencia y la pobreza que atraviesa la entidad, así como demás problemas sociales que impiden el desarrollo del Estado. Los políticos buscarán ser factores de cambio, señaló Natividad Díaz, palabras que siguen sin convencer a la sociedad oaxaqueña, al considerar que queda mucho que desear durante estos momentos cuando la ayuda continúa siendo escasa. El Frente Ciudadano por México es de carácter no electoral, su naturaleza es eminentemente política y busca acabar con la corrupción, la impunidad, la violencia, al tiempo que busca erradicar la pobreza y la desigualdad. Es innegable que los oaxaqueños no estamos resignados a que continúe galopando la corrupción y la impunidad sea una marca registrada, que el tejido social se rompa desde la base del ser humano en salud, alimentación, educación y desarrollo, que en el nuevo profesionista germine la semilla de la preparación, valores y principios para acceder a un trabajo digno, que los gremios u organizaciones sociales no tengan que impedir el libre tránsito para reclamar sus derechos, erradicar la inseguridad física y patrimonial que ha puesto a la ciudadanía bajo constante amenaza. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Raimundo Carmona Ladero, aseguró que en estos momentos la prioridad del Frente Ciudadano por México es la solidaridad con los afectados de los municipios del Istmo de Tehuantepec, la Sierra Sur, la Sierra Norte y los diferentes estados afectados. Afirmó no buscarán ser un frente electoral, sino trabajar a favor de los ciudadanos. Sin duda que nuestra prioridad y nuestra solidaridad total con las y los amigos de todos los municipios que han sufrido daños por las intensas lluvias y desde luego por los dos sismos ocasionados el día 7 de septiembre y 19 del mismo mes en las diferentes entidades federativas como Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Chiapas, Oaxaca, parte de Guerrero. Este frente tiene la finalidad de aglutinar los objetivos importantes que requieren los ciudadanos y lo ha citado la presidenta estatal del PAN, no es un frente electorero, es un frente que piensa con los ciudadanos y para los ciudadanos. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.